¡Muchos años cercanos, una gran dimensión! ¡Muchos años cercanos! ¡Muchos años cercanos, una gran dimensión! ¡Muchos años cercanos! 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 ¿Qué imaginarán? Una nueva mañana y otras tantas jueves Dieron cálido abrigo Al mimado bebé Con el tiempo su mente Hágate a lo impulsor Luego fue el primer diente Lo que al poco asomó Muchas otras cosas nacieron Hasta que al hallar sorprendió Cuando produjo mapaná El primero de mayo Beto el año cumplió Junto al paso del tiempo A caminarse largó Muchas otras cosas nacieron Hasta que las vuelvan a ser Y con tinta todo macho Quiere aprender a escribir Quiere aprender a escribir Quiere aprender a escribir Quiere aprender a escribir ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Porque no quiere matar su sueño frágil y fiel 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 Gracias por ver el video. 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 Dime ahora, como son tus sueños, si tienen valor, si tienen valor, si tienen sabor. Y, 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 Consiguenme, consiguenme, orientarme. Tienes que ayudarme, debes orientarme. Yo sé que el sol todo ilumina Él te ayudará 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 Forma o esencia Forma o esencia Esa es la cuestión Él te ayudará 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 Que juzgo por ti mismo Y digo que yo admito no es No importa por ti mismo ¿Cuándo te lo haré de ir? Y si por más Te sigo igual ¿Cuáles son las causas que hacen a la gente? Y si te digo justo juicios En tus mentes Que yo quiero sentir Y si por más Te sigo igual Forma o esencial Forma o esencial Esa es la cuestión Que ya queda hoy Y no, no hay respuesta Esa es la cuestión Esa es la cuestión Esa es la cuestión Y no hay respuesta Día de la cuestión ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Puedo ver Puedo ver Padre Ahora Puedo ver 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 Pobre de mundo, ser inmaterial Si has visto la falta de moral Cierra tus ojos y deja rodar A este mundo desproporcional A este mundo desproporcional A este mundo desproporcional A este mundo desproporcional Soñí que a su balcón iba y la llamaba Luego la puerta me abría y la besaba Cuando llegaba el momento que lo anhelaba Dando vueltas en la cama Me despertaba Soñé otra vez que en un campo la perseguía La luna llena de envidia nos vigilaba Cuando en mis brazos caía Siendo otra mía Pégate un salto en la cama Al suelo y va Al suelo y va Mi luna Mi luna Más de la cama Mi luna Más de la cama Más de la cama Más de la cama Más de la cama Quiero soñar sin despertar y conseguir mi voluntad. Y vio su respirar fuego en su adiós y en los años borrar el cantente sudor. Corriendo al caminar la vía alejar y de a paso sumar la distancia peor. Doy vuelta a la página del libro y ese que no pude completar. No puedo tenerla en mis escritos si en mi clase se va como el libro real. Joven su juguetear, besada voz solo un grito se ahogó en el sangrante adiós. Perfume de malpón, tenue su voz calendario fugaz ya sin viernes de sol. Permitirme asiento junto al tiempo y el reloj contra techo estrella. El alivio de sentirme viento y poderla alcanzar que se yo en que lugar. sin brillante parpadear sé de pagar otros brazos tendrán y mi viernes atrás ganas de ver pasar una vez más por mi mente girar su figura al bailar. Y hoy sin fin el incompleto libro es el que sin comentario irá no pude esquivar el trago amargo de la fe que me da cuando miro y no está en las hojas del libro real en las hojas del libro real del fin que tiene desde Esta ilusión puede ser oír sin saber por qué, sin saber por qué. Quizás quieras llorar y has de pedir un minuto más, un segundo más. Y al decir adiós, de más está llorar, de más está pedir un minuto más. Valor debes tener para saber cómo sonreír. Aún sin comprender, tal vez puedas jugar alguna vez. Tu respiración con la sensación de volver a ser el mismo tiempo ayer. Lo has cambiado y deberás luchar. Uh, 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 tan solo por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!